¡Gracias! 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 Se le indica a todos,OSE santo aplausos para los compr splashos pero esto es el nuevo texto vestirse como santo hoy muchos han querido vestirse y de de Gabriel María a San José en el Con de Espada Santa Rosa de Lima a ver en San Francisco de Asís Santa Enrique el Señor esté con ustedes proclamación del Santo querido según San Mateo hacemos la señal de la cruz por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos líbranos Señor Dios nuestro en el nombre del Padre del Hijo del Espíritu Santo en aquel tiempo cuando Jesús vio a la muchedumbre subió al monte y se asentó entonces se le acercaron a los discípulos enseguida comenzó a enseñarles hablándoles a Dios dichosos los pobres del Espíritu porque de ellos es el reino de los cielos dichosos los que lloran porque serán consolados dichosos los sufridos porque heredarán la tierra dichosos los que tienen hambre y sed de justicia porque serán saciados dichosos los misericordiosos porque obtendrán misericordia dichosos los limpios de corazón porque verán a Dios dichosos los que trabajan por la paz porque se les llamará hijos de Dios dichosos los que se les llamará hijos de Dios dichosos los perseguidos por causa de la justicia porque de ellos es el reino de los cielos dichosos serán ustedes cuando los incubrien los persigan digan cosas falsas de ustedes por causa mía alegres en sangre y contentos porque su premio será grande en los cielos Palabra de Dios gloria a ti, Señor Jesús 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 Gracias por ver el video.